Nos hemos congregado en este día para poder invitar, estamos ya en la Semana Santa, lo estamos viviendo, estamos haciendo este camino de alegría y de gozo en el Señor, pero también para invitar al día viernes, el Viernes Santo, al Vía Crucis a las 5 de la mañana, que vamos a iniciar en la Puerta del Tempo de San Pedro, en la Avenida de Rovinas. Y para ello hemos preparado la escenificación del Vía Crucis, este camino de Jesús que hace este recorrido de tristeza, de dolor, pero con mucha esperanza de la Resurrección. Este día vamos a escenificar las 15 estaciones, las 14 estaciones que seguro que conmueven muchísimo para nuestra vida, para nuestra conversión, para poder acompañar al Señor, pero también la esperanza, la Resurrección. Querido pueblo de Cochabamba, quiero agradecer a la Parroquia de Cristo Rey con su elenco, quiero agradecer también a Centro San Martín de Porres, que nos invita a estar juntos, caminar juntos. Y este momento de este camino, de caminar juntos, tiene que ayudarnos a fortalecer nuestra vida familiar, la vida familiar biológica, la gran familia de Dios. Y sobre todo como Cochabambinos, para que podamos vivir este momento de gracias, un regocijo espiritual, pero también donde todos nos congregamos con un solo objetivo, de un regocijo espiritual para poder meditar, reflexionar y sobre todo acompañar a Jesús en este gran camino de la Cruz, pero con esperanza de la Resurrección. Les invitamos entonces a participar desde viernes a las 5 de la mañana que inicia en la puerta de la Parroquia San Pedro, en la Avenida Reinas.